Preparación, actualización y entender el cine de época son algunos de los retos a los que se han enfrentado quienes conforman el Laboratorio de Restauración Digital de la Cineteca Nacional. Hemos tenido que adaptarnos también porque las salas cinematográficas, todas las salas en general, en México, todas las salas son digitales y todas las salas tienen sistemas de sonido 5.1, 7.1, atmos y demás. Nosotros estamos trabajando películas monourales, entonces eso técnicamente es una gran diferencia, entonces hemos tenido que adaptar las películas para que suenen bien, suenen lo mejor posible en una sala actual, porque ya la tecnología que había en su momento en las salas cinematográficas ya no existe. Entonces hemos tenido que hacer eso sin atentar contra la obra, de convertir la obra en una película 5.1, eso consideramos nosotros que es un atentado a la obra porque no fue concebida en ese momento. El especialista comentó que a pesar de que el proceso de restauración digital del cine tiene poco tiempo de haber llegado a México, la gente se ha tenido que adaptar. Hemos formado un grupo bastante bueno, bastante sólido, donde tenemos comunicadores, tenemos sociólogos, tenemos gente, restauradores por supuesto, animadores, gente que viene de animación digital, tenemos una historiadora, tenemos un grupo bastante multidisciplinario y eso nos ayuda y enriquece. Tenemos músicos también en el equipo, lo cual ayuda también para fortalecer el trabajo. Sí, creo que el reto es que tenemos que estar constantemente preparándonos, actualizándonos, revisando cosas, entendiendo sobre la historia del cine, cómo se hacía, qué tipo de cámaras se utilizaban, qué tipo de micrófonos son los que se utilizaban en su época y por tanto las limitaciones que también tuvieron en su tiempo. El especialista recordó que fue a la llegada del cineasta Alejandro Pelayo como director de la Cineteca Nacional, que se planteó la restauración de por lo menos 300 títulos. El punto más difícil, en México lamentablemente no hay carreras de restauración digital, de restauración fílmica, no las hay. Entonces por eso también el diálogo constante con el Instituto Mexicano de Cinematografía, con la Escuela Nacional de Conservación y Restauración, la ENCRIM, o con el CCC o con el CUEC también, para ir sensibilizándolos a los cineastas, a los jóvenes cineastas. En relación a la calidad o el nivel de los trabajos, Edgar Torres afirmó que México tiene buen nivel. Yo creo que estamos en una situación bastante buena, bastante afortunada, somos muy afortunados. La inversión que se tuvo aquí en la Cineteca Nacional con la remodelación y después toda la conclusión de obra, creo que lo demuestran, ¿no? El público asiste muchísimo a la Cineteca Nacional y honestamente los extranjeros, compañeros extranjeros que nos visitan, se sorprenden de los resultados. Y creo que tecnológicamente estamos en muy buena posición también el equipamiento que se tiene aquí en el laboratorio, bueno, no solo en el laboratorio de restauración digital, sino en toda la Cineteca. Muy poca gente sabe, por ejemplo, que la Cineteca Nacional cuenta en su sala 1 con un proyector 4K. Y cuando se compró en 2011, ese proyector 4K, muy poca gente sabía de lo que se estaba hablando, lo que era un proyector 4K que además podía proyectar 3D. O sea, cualquiera de las cadenas desearía un proyector de eso. O sea, estamos hablando de un proyector de una gran resolución tipo IMAX, ¿no? Que es un proyector maravilloso. Entre los filmes recién concluidos por el personal del Laboratorio de Restauración Digital de la Cineteca Nacional, destacan El Lugar Sin Límites, Naufragio y Cabeza de Vaca, entre otras. Con información de Claudia Pacheco y Araceli Rivera e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.